Y a lo vemos juntos en el PLD En Línea. Buenas tardes, amigos y amigas de la prensa. Muchísimas gracias por darle seguimiento a este proceso de consulta que conllevó mucho esfuerzo, mucho trabajo de todos los y los PLDistas en el país y fundamentalmente de los amigos, colaboradores, simpatizantes y gente que tiene alguna simpatía con el partido. Lo cierto es que tengo que manifestar que estamos muy orgullosos y muy contentos de que los periodistas y las periodistas de República Dominicana, de los diferentes medios de comunicación siempre han estado presentes en cada momento del proceso. Y hoy realmente es importantísimo que ya puedan conocer de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales cuáles son los resultados finales del proceso. Después de un proceso bastante intenso y fuerte en todo el país y la cantidad de dominicanos y dominicanas que acudieron a los centros de consulta, a la CCC, para manifestar su simpatía con algunos de los aspirantes. En este proceso de consulta del pasado domingo 16 de octubre de ocho de la mañana a cinco de la tarde o después de las cinco en los casos que fue necesario operaron dos mil setecientos treinta y dos comisiones de centro de consulta. Fueron emitidas quinientos dos mil doscientos sesenta y dos manifestaciones de simpatía. Hasta ahora se han computado los resultados de la consulta en dos mil seiscientos noventa y un centros de consulta y un noventa y ocho punto cinco por ciento con cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro emisiones de simpatías válidas en todo el territorio nacional. Faltan por validar que está en el proceso de revisión cuarenta y una comisiones de centro de consulta, una veintidós mil, un uno punto cinco por ciento. Faltan por validar un veintidós mil quinientos setenta y ocho comisiones de centro de consulta. Los resultados que ya ustedes conocen, pero ya son los resultados finales. Este es el boletín final. Abel Martínez obtuvo trescientos mil seiscientas sesenta y cuatro emisiones de simpatía, un sesenta y dos punto ochenta y ocho por ciento. Francisco Domínguez Brito, noventa y tres mil quinien novecientos sesenta y nueve, un diecinueve punto cincuenta y nueve por ciento. Margarita Cedeño, setenta y tres mil ochocientos diecisiete, un quince punto treinta y nueve por ciento. Marisa Hernández, cuatro mil ochocientos noventa y una, uno punto cero dos por ciento. Karen Ricardo, tres mil trescientos cuarenta y ocho, ocho punto siete, cero punto setenta por ciento. Y Luis de León, dos mil cincuenta y cinco, un cero punto cuarenta y dos por ciento. Esos son los resultados finales de la consulta. Con las CCC validadas y las que faltan por validar están en proceso de evaluación, pero no cambiarán los resultados. Dialoguemos juntos en el PLD En Línea.